¡Familia Xatron! ¡Que comience la moción! Bueno, yo quiero pedir una disculpa porque yo sé que obviamente yo no quería perder, pero hoy fue un día muy importante, lamentablemente no pude dar ningún punto para el equipo. Sí, estoy un poquito molesta conmigo porque sí quería dar punto, no se me dieron, no nos llevamos la victoria, tal vez si yo hubiese dado aunque sea un punto o algo, pues no lo sé. Yo sé que no siempre se gana, pero hoy era un día muy importante, era sentencia, queríamos tratar de mandar a las tres rojas y que no fuera ninguna mujer azul. Algo que yo tengo que admitir es que tengo que meterle velocidad, aunque a veces dicen no, la velocidad no importa, hoy a mí la velocidad me jugó en contra, porque si yo hubiese llegado, igual que ellas dos, que Vivi y Yamile, creo que la historia hubiese sido distinta. Hoy, o sea, creo que en la historia de Xatlón se ha visto a alguien que nadie le pega nada. Yo no le pedí absolutamente nada en mi segunda pasada y pues me pesa. Sí, yo igual, salvando mi propio pellejo y no salió. La primera estuvo cerca, la segunda me desconcentré un poquillo. Toda la semana me sentí bien preparándome para, pues, para el peor escenario y para el mejor escenario siempre. Sabía que mi porcentaje no era tan alto y la verdad es que no me tomó por sorpresa. ¡Suscrits! Gracias por ver el video.